Como amigos estamos en vivo desde el piso de Conque, aquí está Juanma, ¿cómo están? Y Juegosito que además hoy nos vino a acompañar Por fin se quiso salir de su cueva y venir a ver qué estaba pasando en Conque Y bueno, pues vamos a darnos un recorrido por aquí Y pues lo que está sucediendo con todo esto, ¿no? Hoy fue el último día de Stanley y ustedes traen cosas, ¿no? A ver, este, hola, hola Hola, ¿qué tal? Este, ustedes vinieron a la firma de Stanley, ¿no? ¿Qué les autografió? Venimos a la firma de Stanley, estuvimos como tres horas formados Gente, hasta más no poder Yo traje el escudo, dije, vaya, tenía que traer algo para que lo firmara Pero también ahí mismo te dan la opción de que si quieres Puedes certificar el autógrafo, que es el holograma que está aquí Y aparte te venden la certificación Para que veas que no hay chanchullo Para que diga, lo puedo subir a Mercado Libre, autentificado Para que lo puedas subir a Mercado Libre si quieres o a Ebay o algo así ¿Y lo harías? No, 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 pero en algún momento si estás muy pobre tal vez o alguien quiera hacerlo Tienes el certificado de que Stanley lo firmó Vaya, el holograma y pues el autógrafo Y bueno, entonces habría... Mismo con esto, también aquí tiene el autógrafo, el holograma y lo mismo Son lenticular y un de este, ¿cuál es? Sí, este es el cuando se enfrenta al clon del Hombre Araña Cuando era editorial Novedades Su sello de certificación La certificación con su número El número de serie Ajá, el número de serie Entonces todos traen 22,767 El mío, el mío está en la bolsa, pero igual A ver, ¿qué le autograferon a la señorita? Ah, bueno, ese es tu autocertificado Sí, aquí está el holograma, la firma Me preguntó que cuál prefería para firmar entre todos Y pues ya, así estuvo ¿Tuvo la suerte? ¿Tuvo la suerte de que...? No, de que me preguntó que cuál quería que autografiara, o sea, de todos ellos Entonces elegiste al capitán Sí, después dije no, mejor hubiera firmado al Hombre Araña Pero bueno, el chiste es que... Ah, mira, aquí también nos están mostrando Este, también lo certificaron, ¿no? Este es el cómic oficial de Conque Este, es la portada, una de las portadas variantes Sí, es la edición limitada Esta viene con una edición de mil ¿Sí? De mil unidades Y, no, pues ya que venimos a la Conque Pues de una vez tener la edición limitada de Conque ¿Y tú de dónde vienes? Venimos de Colombia Con mi esposa Y, no, pues, fanáticos de Stan Lee Y, pues, ya cumplimos el objetivo Que es dos autógrafos Uno para cada uno Y la fotografía respectiva Y cuéntanos del... A ver, este... Bueno, nuestros compañeros son de México Pero tú, que siendo... Vienes de Colombia ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia Conque? Y, obviamente, la experiencia de Stan Lee No, pues muchísima expectativa Varios aviones Buses, camiones Hasta que llegara hasta Querétaro Y, no, pues todo... Todo vale la pena por tener esta firma Porque estuvimos frente a Stan Lee Pudimos cruzar un par de palabras Le dio la mano a mi esposa Fue algo... Fue algo muy emotivo Vaya, maravilloso Sabes que hay mucha gente Que tuvo esta oportunidad Aquí atrás hay alguien Que también trae algo Bien padre Que le firmaron Mira A ver, a ver Para que te acerques Acércate, por favor Hola, ¿cómo te llamas? David Villarreal David, pues, tienes el casco ¿Este es el de Legends De Hasbro? ¿De Iron Man? No, es el de Hot Toys Ah, no, mejor aún Es el de Hot Toys Bueno, entonces el casco de Iron Man Que también está autografiado Y podemos ver que también tiene el sello De la autentificación Sí, efectivamente ¿Y cómo fue tu experiencia con Stanley? Pues, uno quisiera que fuera más tiempo Pero te dan un minutito para todo Bueno, pero también hay que comprender Que, o sea, tres horas de fila No era nada más por hacerlos esperar Era porque había demasiadas personas Efectivamente Pero se entiende Y me la pasé bien Muy a gusto Valió la pena el esfuerzo No, pues, muchas felicidades Veo artículos Que pronto estarán en vitrinas O en eBay O en eBay O en eBay O en MercadoLibre Bueno, yo creo que el primero va a echar Se va a aventar así como el capitán Para rayar el escudo Y que diga Tiene daños de batalla Pero está autografiado Creo que él sí lo haría O sea, un cameo Y no es Sí, sí podría, pero Tiene cara de que es medio rebelde el muchacho Pero no Y creo que tal vez lo haría Bueno, pues Este, vamos a seguir con Con más ¿Con qué hacemos, señor productor? ¿Regresamos o nos vamos a dar retorno? Ok, bueno, ahorita regresamos Ah, bueno Le dijimos Es cierto No mencionamos eso La firma de Stanley Estaba costando Dos mil quinientos pesos Y el hecho de tener La certificación Eran unos Cuatrocientos noventa y nueve pesos Y este Cuatrocientos Lo que pasa es que nos vendieron Aparte la mica La mica costó Cien pesos Como dicen en mi pueblo No le pierden Exacto Es que precisamente Es que precisamente Llegando ahí Y teniendo la firma Era cuando te decían Que si querías la certificación O sea, ya hasta tener la firma El paquete completo Fueron tres mil pesos Exacto ¿Valió la pena? Sí Sí Sí, claro Porque lo tenías enfrente Entonces hasta se sonreía Y todo Y le preguntó a esta True Believer Habló con ella Que tuvo mucha suerte Porque es un proceso rapidísimo Como es tanta gente Llegan, llegas y te firma Lo puedes saludar Claro, te contesta Él es muy amable siempre Muy amable Pero realmente es un proceso Muy rápido Y ella tuvo la suerte De que El celular ni te lo dejan sacar Nada O sea, era así Si detienes el celular asomado Guárdalo Porque no puedes Entonces Y además como se estaba encimando Ya la hora de la conferencia Entonces por eso era la premura No, pero todos los días Ha habido mucha premura Porque hay muchas, muchas personas Y bueno, sí Hay que entender eso El señor tiene 92 años Y aún así Se avienta estos trotes De estar tres días Tomándose fotos Y además mesa de firmas Con No son 20 personas O sea Fueron muchísimos boletos Que se dieron para esto Y ahora Y aparte Al terminar la conferencia Se asomó por este balcón ¿Dónde está esa persona ahí? Exactamente ¿Dónde está el suicida ese? Sí, justamente Terminó la conferencia Y a toda la gente Que estaba aquí afuera Viendo la pantalla Se asomó Y saludó Y todo Entonces Sí, bueno Mucho la pena También mucho Mucho se habló El estado de salud De Stan Lee Hace poco Que tuvo Este Un problema De salud Ya se especulaba Que no iba a venir Pues si vino Logró complacer A muchos Muchos de sus fans Es la segunda vez Que se presenta Bueno La tercera vez Que llega a México La primera fue Ciudad de México Otra fue en Monterrey Y ahora aquí En Querétaro En La Conque La segunda vez En La Conque Y pues Este Es bueno ver caras felices Digo Después de todas las filas Y todo Todo vale la pena ¿No? Este Claro Sí Créeme Bueno Resguarden estos coleccionables No lastimes mucho el escudo Por favor Muchacho Yo traía algunos rasgos de batalla Pero ya No lo volveré a hacer Era anterior Estos ya venían ¿No? ¿Y la mochila? La mochila Esa Será después Bueno pues Acuérdense Que estamos En el centro De convenciones De Querétaro Este Este evento Termina hoy A las 7 de la noche Es La Conque 2017 Es la Como lo digo La mamá de todas las demás Y bueno pues Gente así Hay un montonal Y la verdad es que Desde que entras Y vas viendo la gente Que pasa con su cara De Van caminando en una nube Es maravilloso Como que brillan más ahorita Se sienten Se siente esa aura De Conocí Al generalísimo Al hombre Al A la leyenda Excelsior Pues entonces Ahorita regresamos Estos juegos Y coleccionables No se pierdan los en vivos Porque vamos a hacer Nuestro tradicional Preguntas y respuestas Y vamos a platicar Un poco de la experiencia Para nosotros De como ha estado La Conque Pero antes de eso Tendremos más cosas Aquí en juegos Y coleccionables Así es Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!